¡Hola! ¡Hola! The Goonies, señor Brouchon. ¡Mua! ¡Besito! No, que digo yo, que si ustedes van a aplaudir, aplauden con ganas, ¿eh? Si no lo ven. ¡Oye! ¡Lo! Amigos, esta tarde estamos sumamente contentos. Hoy vamos por los pasillos abrazándonos, íbamos prácticamente llorando. La gente se alegraba porque tenemos una suerte inmensa de que artistas de la talla, en todos los campos, los que se suben, los que están detrás, trabajan por y para el teatro, el cine y todo esto, estén aquí con nosotros. ¿Saben quiénes son o no? ¿Sí? Nos mientan tanto, ¿eh? ¿Ah, usted tiene entradas? Sí, señor, no hablemos de esto. Bueno, pues recibamos con un fuerte aplauso, los tengo aquí, ¿eh? A Pepón Nieto que está aquí con nosotros. Y al director, a Pepa Antón. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo vais? Perfecto. Gracias por venir, chicos. Gracias a ti por invitarme. Así es mejor la entrevista, ¿no? No tal vez que seré todo. Así, un rollo así como… Bueno, tú vas a sufrir un poco más. Yo sí, un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llevas las barbas, ¿eh? Me he dado cuenta, ¿eh? Pero que te molesta que te molesta ahora. No, para nada. Puedes continuar. Oye, gracias. Sí, vale. Oye, ¿qué hacéis aquí en este plató? ¿Por qué habéis venido? Porque nos has invitado. ¡Ah, claro! ¿Les he invitado yo? ¿Les he sido yo el que los he invitado? ¿Habrá sido tú, Javi? ¿Eh? Yo no. Estamos de enhorabuena. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias. Me voy allí y lo hacemos normal, ¿te parece? Como tú quieras. Te quito la mano de aquí, ¿eh? Adelante. Luego volveré. ¿De acuerdo? Aplaudanme, que el rato de aquí y allí es un poquito. Aplaudanme. Aplaudanme. ¡Muy bien! Bueno, estáis de enhorabuena. Y además vamos a ponerle un poquito de sensaciones a las tablas del teatro. Que, bueno, yo tengo aquí toda la información, info del enuco, de todos los que salen, de demás. Pero digo, si lo cuento yo, pues no va a gustar. Te lo contamos nosotros. Claro, pues cuéntamelo. Bueno, pues nosotros estamos aquí en Valencia, en el teatro principal. Normalmente venimos a la Olimpia. La verdad es que no sabía lo de los 100 años de la Olimpia. Y la verdad es que da mucha alegría, ¿no? Que de repente un teatro, en los tiempos que corre, que los convierten en bingos, multisalas y centros comerciales, pues que cumpla 100 años es siempre una alegría. Y siempre hemos venido ahí con la familia Fallos, Enrique Fallos, que llevan el teatro y se han portado siempre muy bien con nosotros. Esta vez estamos en el principal, haciendo el eunuco, que es una función que solo nos da alegría. Es una comedia, muy comedia, muy divertida. Qué bien. Escrita a cuatro manos por Pep Antón Gómez y Jordi Sánchez y dirigida por Pep. Y en la que estamos nueve actores, nueve personajes, enloquecidos, buscando el amor y... Quizás el sexo también. Y el sexo también. ¡Ay, el sexo! Y todo lo que quepa. Todo lo que quepa es la frase, todo lo que quepa. Y pasándonos muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con esta función. Llevamos un año y pico haciéndola y allá por donde vamos solo nos da alegría. El teatro está lleno y el público disfruta mucho. ¿Ya está la entrevista? ¿Listo? ¿Ya hemos acabado? Sí. Tenemos este vídeo preparado para vosotros, que es un vídeo donde salgo yo totalmente desnudo. Lógicamente, queríamos aprovechar que hablando de sexo y demás, véanlo ustedes que no tiene desperdicio. Que no, que va de ellos. ¿Cómo va a ser de mí si los protagonistas son ellos? Ponlo, mételo, nunca mejor dicho. Una de las obras más enloquecedoras y festeras que han pasado por Valencia, El Eunuco. Con grandes trayectorias profesionales, cines, teatros y televisiones, han visto crecer y evolucionar el arte y el talento de Pepón Nieto y Pep Antón. Hoy viene en AV7 Show a promocionar la obra El Eunuco, que estará en el Teatro Principal de Valencia del 19 al 22 de noviembre. Hablaremos, jugaremos, se sincerarán y hasta comerán jamón. Bienvenidos a casa. Lo del jamón, lo del jamón ya lo hablaré yo luego con el equipo, que es la primera noticia que tengo. Estamos algunos sin comer y dicen, y comerán jamón. Creo que ha sido como una ironía, como diciendo, Kike, a ver si comemos. Bueno, a ver si comentamos. Bueno, y la gente que vaya a verlo, como esa señora que está ahí, que es la Yaya, la Yaya Pilar, que es bellísima ella, jovencísima, está empezando ahora, está estudiando BUP. Y, no, ¿qué van a poder ver la gente que esté ahí, que ya está en la quinta fila, diré? Pues, sobre todo, lo que van a hacer es pasar dos horas y cuarto de despiporre, de mucho divertimiento, de mucha risa. Porque, como ha dicho Pepón, es una obra que va sobre distintas maneras de afrontar el amor, ¿no? Y la adaptación que hemos hecho con Jordi del clásico greco-latino, porque viene de Terencio, ha sido menearla bien, menearla, y a partir de ahí, hacer un bodevil, una comedia de situación, donde los nueve personajes están corriendo continuamente, encontrándose, desencontrándose, y el resultado es una comedia hilarante, de principio hasta el final. Ahí la estamos viendo. Podríamos hablar con segundas hoy, ¿eh? ¿Te parece, eh? Llevamos un rato haciéndolo. Sí, la verdad, ¿no? Un poquito más. Bueno, sobre todo risas y que la gente salga y que sepa muchas cosas. La idea era montar un fiestón. Muy bien. Fue una excusa, ¿no? Porque esto se estrenó en Mérida, nosotros no habíamos hecho nunca, no habíamos intervenido nunca en Mérida, y nos apetecía hacer una comedia, pero una comedia que fuera una gran fiesta con canciones, con música, etcétera, etcétera, ¿no? Y salió. Muy bien. Por la respuesta del público, la verdad es que salió. Y lo que queríamos era, nos apetecía hacer una cosa en la que el público no solamente lo pasara bien, sino que será salida del teatro con ganas de continuar la fiesta, de ir a tomar copas, de ir a cenar, de ir a bailar. Y sexo. Y acabarlo bien. Que no se nos olvide esto. Y sexo calentito. Venís servidos de jamón, ¿no? Me refiero al... De sexo también. De sexo también. Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Cómo venís? Bien. Uy, la gente, ¿eh? Ha dicho uno, lo ha dicho así. ¡A ver si aprendes! Ha estado muy contenta. Ahí hay un señor que tiene la perilla, ¿eh? ¿Has visto este? Sí, sí, sí. Vaya, venga, usted. ¿Cómo se llama usted? Daniel. Daniel, Daniel. Tiene algún golfo. Bueno, no, Daniel. ¿Vas a ir al teatro, Daniel? Sí, claro. Es una torta. ¿La tienes? No mientas, Daniel, ¿eh? Sí, señor. De todas maneras, por una, ha dicho que te iba a regalar unas por eso, ¿verdad? Yo te lo he dicho yo, te lo he dicho yo. Bueno, que aquí lo pasamos muy bien y aparte de que estáis, lo tengo aquí del 19 al 22 de noviembre en el teatro principal. Sí, con dos funciones el sábado. Dos funciones a casa. ¿A qué hora es eso? Pues ocho y media todos los días menos el sábado y como son dos funciones, creo que es a las siete y a las diez, ¿verdad? La punta la señora, ¿eh? Porque Doña Pilar tiene entradas para la fila cinco, es la función de las siete que es la que va a ella. Va usted, ¿eh? Y yo he quedado que le voy a decir adiós desde arriba. Hasta luego. Mira, ya, vamos ensayando. Porque lo vio una cuñada suya, ¿no? En Alicante. Se lo han contado todo ya, ¿eh? Fantástico. Ya, ya hemos hablado. En la Yaya Pilar. Hemos estado juntos en maquillaje. Me gusta. Bueno, aquí, aparte de dar información y desinformación, lo que hacemos a veces es jugar. ¿Queréis jugar un poquito conmigo? ¿Ustedes quieren jugar, sí o no? Sí. ¡Aplausos en el juego! ¡Bravo! Vamos a ver quién de los dos se aproxima más. Esto es como un precio justo, ¿vale? Pero con preguntas del amante picante le hemos llamado, ¿vale? Vale. ¿Os parece? Venga. Mira, según un estudio, ustedes también pueden participar, ¿eh? Lo primero que se fija tanto hombres como mujeres al sentirse traído por otra persona, ¿en qué es? A, los ojos o B, la sonrisa. Cuidado con esta. Cuidado. Y luego me dirás tú, ¿en qué? Pues sí va a decir el culo, pero… Pero si no entra… ¡No, no, no! No está ni en el aire en el… Espérate, espérate. A, ojos, B, sonrisa. C, culo. D, culo. Culo ya seguro que no es. A ver, sonrisa. Sonrisa, sonrisa. No, yo creo que los ojos. Los ojos. ¿Ustedes qué opinan? Las ojos de la sonrisa. Uy, por favor, la sonrisa. Pues se fijan en el trasero, los senos o el paquetillo. Sí, señor. ¿Quién ha adivinado antes de que dijéramos las historias? Pues Pepón, pues un aplauso para él. Un aplauso para Pepón. Un asumo, un asumo de cabalgata. Muy bien. Oye, pero si te vas a proponer uno. No, pues coge lo que quieras. Pregunta dos, ¿vale? A ver, en una primera cita, lo que buscan tanto hombres como mujeres es… A, ir a la cama. Lógicamente a dormir, lógicamente. Sí, sí, sí. B, conocerse. O C, y no hay más, ¿eh? Pero bueno, puedes decir. Salir a tomar algo mirando en el culo. Pepón. Ah, irte a la cama. A la cama. Y probablemente a dormir poco. Lo mismo digo, a la cama. ¿Y ustedes? ¡Qué golfo nos hace el público de Paterna! ¡Viva Paterna! Pues se equivocan. Según un estudio que han hecho, dice la gente mentirosa, chicos, que es conocerse. Mentira, mentira. ¿Dónde vamos a llegar? ¿A quién queréis mentir? ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido tú, Javi? Que sea la última vez, ¿eh? No. Dicen conocerse. ¿Tú qué haces? ¿Qué te gusta en una primera cita? A mí, conocer. Conocer camas. Conocer camas. Muy bien. ¿Y tú? Conocer, ¿por qué no me dejan otra cosa? Muy bien, sí, señor. De momento. Cuidado que en Valencia somos muy golfos. Acuérdate, el hombre de la primera fila. Lo que buscan… No, es una broma, no me hagan caso. Tres. Lo que buscan tanto hombres como mujeres psicológicamente en otra persona. A. El dinero. B. Sentido del humor. C. Inteligencia. Voy a decir el sentido del humor. Yo también. Ponga un bozal rápidamente. Porque el sentido del humor es el signo de inteligencia. ¿Estáis de acuerdo? Y el dinero es una cosa muy… El dinero, la gente trabajamos en esto. Bueno, el dinero mola mogollón. O sea, el dinero también. Yo el dinero. El dinero, tú básicamente el dinero. Para comprar camas, Femón. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Verdad que sí? Pues totalmente. El sentido del humor. Sí, señor. Porque hay que reírse hasta en la cama. Claro. Y vosotros, que por cierto, aquí habíais venido… Habíais venido algo aquí, ¿no? Hemos venido a hablar de nuestro libro. Ah, sí. Hemos venido a hablar del Iunuco, del Iunuco. Del Iunuco, la función que hacemos en el Teatro Principal de Valencia, desde hoy jueves hasta el domingo 22, con dos funciones el sábado, y que la gente va a disfrutar mucho, igual que vienen haciéndolo por todo el país, que llevamos un año y pico de gira. Qué bonito. Y van a disfrutar del talento, dentro y fuera de las tablas, dirección. Y más gente, que por cierto, hay más gente, ¿no? Pepón está por ahí, como uno de los conocidos… A Pepón, está Anabel Alonso, Antonio Pagodo, Alejo Sauras, Marta Fernández Muro, Eduardo Mayu, Jordi Vidal, Tony Sanz y María Ordóñez. Y no nos dejamos a nadie, creo que son nueve. Bueno, y yo que haré un cameo, ¿os acordáis? Bueno, tú pasa por allí. Yo paso por allí. Cuatro, un buen lugar para tener relaciones es… Cualquiera. ¡Oh, que está aquí! Escúchale. Por supuesto, cualquiera. ¡Cualquiera! ¡No, no, por la cámara! ¡Por la cámara! ¡Pero! ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Aquí, míralo. Aquí, ¿no? Cualquiera. Muy bien. Cualquiera. Bueno, cualquiera, he dicho él. A ver, déjame más opciones. Para ti, no. Un camerino. Bueno, no, es una broma. ¿Una cama en plan romántico? Cualquiera. En un coche. O en algún sitio que les dé morbo. Cualquiera. Sí, señor. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Debajo la higuera. ¿Cómo? Debajo la higuera. Debajo la higuera, ha dicho una señora. Debajo la higuera. Es un buen sitio. Tiene un buen título para una obra de teatro, ¿eh? Debajo la higuera. Me gusta. De paterna. De paterna. Es verdad. Para hacer el acto, que no vamos a entrar, es muchísimo mejor tener ganas y en cualquier sitio. Aquí te pillo, aquí te cualquiera. En una cama o sea lo que sea. Aplauda bien, por favor. Sí, señor. Y una más, una más, ¿vale? Gracias. Atención. A lo largo del día, por favor, público, ¿quién tiene más ganas de tener relaciones sexuales? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres, ¿no? Se ha demostrado. Siempre se ha dicho, ¿no? Que pensamos cada cuántos minutos. Cada 10 segundos, yo. O segundos. Yo tengo un equipo todo de hombres. Y estoy todo el rato pensando en lo mismo. Todo el rato me dicen, Kike, hola, buenos días, vamos a ver si… Y yo, ¡híjame! Desde los buenos días. Ya nos recibimos en lugar de andando en la mano besándonos. Esto es una locura. Y a mí me gusta. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Depende. Señor. Este todavía tiene nada de golferías. Muy bien. Pues dice que en hombres hay un 53% de hombres, lógicamente por un 47% de mujeres. ¡Oye, sí, señor! Oye, estamos puestos, hemos acertado todo, ¿no? Cogedos lo que queráis. De hecho, os voy a regalar esto para ti ya, antes de que haga el programa. Ah, muy bien. Esto y también el teléfono, no, porque me tengo que llevarlo. Eso lo lleváis y a tomar. El palote dentro. Que me gusta. Bueno, la sorpresa… Existe, claro, porque con este tipo de test de encuestas es para ponerte palote, claro. Para endulzarte, endulzarte la vida un poquito. Oye, ¿creéis que a la gente le hace falta en estos momentos? A mí me he puesto un poco más serio. ¿Te has dado cuenta? Me ponen así, no sé por qué. Después de todo lo que está cayendo por ahí, que ya sabéis que es bastante. Y de lo cual nosotros no vamos a hacer mucho hincapié, porque a nosotros la sonrisa no nos la quitarán. Que la gente necesita más que nunca teatro, necesita más que nada cultura, que nos lo tienen que poner un poquito fácil. Hombre, yo creo que deberían apoyarla más y deberían ponernos menos trabas, eso sí. Y deberían quitar el 21% de IVA que nos tiene asfixiados cada día. Sobre todo a los que nos dedicamos y tenemos empresas que producen teatro o que producen cultura. Y desde luego en los tiempos que corren, pues cada vez parece que es más necesario, sobre todo, divertirse, evadirse un poco, irse al teatro, al cine, a donde sea. Darle vuelta a la cabeza en otro sentido y no solamente en el que cada día con los telediarios tenemos el horror en casa. El sentido del humor, al final, y el entretenimiento y la cultura. Supongo que estarás totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente, claro. La gente que nos está viendo y la gente que está aquí, los que nos ven y oyen también en televisión y en radio, mañana, tarde, noche, estamos hasta en la sopa, de verdad. Yo apoyo absolutamente el teatro, soy enamorado del teatro. Y me encantaría que nos lo pusieran más fácil a toda la gente, como bien dices tú. Así que desde aquí hacemos un llamamiento, guiño, guiño, emoticono, para que la gente que lo ordena, pues lo ponga más fácil. Porque ir al teatro, a fin de cuentas, es una alegría, ¿sí o no? Tú le puedes preguntar lo que quieras, que la gente dice lo que sí. ¿Cómo ha quedado ahora? ¿Ha quedado bien o no? Ha quedado muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Vayan todos a ver al Teatro Principal de Valencia, del 19 al 22, a estos fenómenos y a otros más. Pero aún no os vayáis. ¿Queréis seguir jugando o no? ¿Y ustedes quieren jugar o no? Sí. ¿Quieren más test picante, no? Sí. Para chondos, no. Ahora vamos a jugar a las parejas. Cuida con esto. El mundo de las parejas que nos tienen engañados de los famosos. Vosotros sois famosos, en definitiva. Él es famoso, yo para nada. Bueno, tú también. Tú estás en la sombra, pero yo escucho mucho hablar de ti. Yo estoy al lado. Yo mucho, cada día. Os propongo un juego. Van a salir unas imágenes en pantalla. Creo que los compañeros la van a poner por aquí. Y vosotros me vais a decir si han sido pareja o no lo han sido. ¿Qué os parece? Elizabeth Taylor y Colin Farrell. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿No? ¿Vosotros? No. No. ¿Seguro? ¿Os doy otra opción? No lo sé, por edad ya. Bueno, ella ha tenido… Ella ha cuidado con ella, ¿eh? Ella fue en su momento todo, pero yo creo que no, ¿no? Colin Farrell es inglés… Bueno, no lo sé, creo que no. Pues mira, te pon. No. Sí. 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 En alguna película. Arriba, arriba. ¿Lo ves ahí? Sí. No te miento, no te miento. Fueron pareja porque a ella le gustaba muchísimo. Estaba locamente pervertida. Decían que quería conocerlo, quería conocerlo, quería conocerlo. Él se fijó en ella y al final hubo un calentamiento y dijo él… Sí. El amor no tiene edad. Sí. Cuidado, han oído. ¡Maravilla! ¿A vosotros qué os parece? Pues que no lo sabía y estoy a favor totalmente. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿El amor tiene edad? No. No. ¿No debería? No debería tener… No, no, no. ¿Qué coño? No debería, no. Es que no tiene edad el amor. Ni condición, que no tiene nada que ver, ni el color ni la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer, sí, señor. Que tú eres rubio, yo moré… Nada, que me lío, va. Siguiente, siguiente. Dani Martín y Cristina Pedroche. ¿Estos han sido parejas, sí o no? No. Pues yo creo que sí. Yo creo que no. Es por cagarla. Por ir por otro. ¿Sí o no? No. Pepón. Sí, voy a decir que sí. ¿Sí? No. No. No, no lo han sido. Nunca, jamás. Él intentó en su momento, en una fiesta, allí me colé, pero parece ser que ella le dijo no, no, no. A él me gusta que me cocinen en un futuro de otra manera. Ya me entiendes. Ya me entiendes. ¡No! ¡No! Siguiente. Buah. Esta mujer, ¿quién es? Que casi me da. Vale. Pamela Anderson y Michael Jackson. ¡Au! ¿Ustedes qué dicen? ¡No! Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que no. No, no, no. Sí, yo creo que tuvieran ahí… Pamela Anderson y Michael Jackson, léelo tú mismo. ¡Sí! ¡Sí! Es que yo veo que llevando la contraria a 100 más. Ya, ya, ya. Aunque parezca mentira, tú ya me dirás qué hacían estos dos, que nunca se sabe, pero como hemos dicho antes, pues el amor no tiene. Yo creo que más que amor fue… Jugar al parchís. Jugar al parchís. Jugar a cosa más, eh. Michael nos venía un poquito claro. Otra, vamos a por otra. ¿Os suena de alguien este muchacho? Como si lo conociéramos, eh. Como si lo conociéramos. ¿Cómo está Hugo? ¿Cómo está Hugo? Dice una del público… Hugo Silva y Blanca Suárez, ¿sí o no? Sí. No. No. Es como si tú… ¿Qué información tienes al respecto? Pues, efectivamente, aquí no podíamos jugar. No, no, no. Una más, una más. Sí, claro. Sí. Estos dos… Ella estuvo en la cienciología y todo metida. Sí, señor, que dicen ahí que la cienciología pasa absolutamente de todo. Ella es cuando se introdujo y Tom Cruise empezó a disfrutar del amor. Y parece ser que… Sí, fue muy conocido y él vino mucho a Madrid. Sí. ¿Tú los vistes? En persona no, pero vamos, que aparecieron en los estrenos y cosas así. ¿Sabes dónde debería de ir Tom Cruise? ¿Dónde? Al teatro principal de Valencia del 19 al 22 de noviembre. ¡Cómo la he colado ahí! Esto sí, esto sí. Otra va, otra. La última va. Mario Casas y Erika Sanz. ¿Sí o no? No. Me pongo, ¿no? Yo creo que no. Yo no le conozco a Mario a Erika. ¿No? No. Pues se ve que en una noche, apretando las mandíbulas, dijo… Dilo tú, dilo tú. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Qué maravilla! Sí, te las tiro. Bueno, chicos, después de jugar un poquito y demás, es importante recalcar que el teatro está abierto a todo el mundo que quiera pasárselo bien, disfrutar, reír. Sí, sí. Y, por supuesto, con un talento que tenemos ahí, como decías tú, a cuatro manos, de la gente que lo ha escrito, que lo habéis creado y demás, los que estáis en las tablas, es un éxito seguro. Estamos totalmente de acuerdo en que soy el mejor presentador del mundo y vamos a hablar de mí. Por supuesto, que vengan, que vengan, que se lo van a pasar muy bien y nosotros disfrutamos cada día con el espectáculo que tenemos. Tenemos la sensación de tener un dulcecito entre las manos y lo disfrutamos cada día y yo creo que eso se transmite luego en el patio de butacas. Que vengan y que lo disfruten. Todos los días a dar de sí, a ser los mejores y que la gente se divierta y lo disfrute. ¿Lo habéis pasado bien un ratito más? Muy bien. ¿Un ratito menos? ¿Sí? ¿Lo habéis pasado bien? Muy bien, muy bien. ¡Aprueba, dale, hombre! Sí, sí, sí. ¡Vamos los palotes! Ven, 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 vengan conmigo. Vengan conmigo, por favor. Yo de normal... Soy forrado, visto que tengo un iPhone, esto es una cosa. Nos hacemos un selfie con el público y lo volgamos, ¿te parece? ¿Es indirecto? ¡Levántense ustedes, por favor! ¡Qué bonito, eh! Vente, vente, vente. Javi, hazlo tú la foto que yo lo tengo contratado para esto, me pon. Ponéas por ahí tú. Yo en medio, sí, señor. A la de tres, decir... ¡Urrutico echea, por favor! Javi, por favor. ¿Cómo estamos ahí en cámara? Lindos todos. Me encantan los selfies que los hacen otros. Sí, sí. Tengo otro para esto. ¿Sí? Javi, ¿lo tenemos? ¡Muy bien, Javi! ¡Un aplauso para Javi! ¡Fantástico! ¿Has hecho otra? ¡Hoy otra, otra! ¡Qué me da rata! ¿Ya? ¿Sí, Javi? Un día de estos, ¿no? Muy bien, Javi. Muy bien, muy bien. No falláis de aquí. Oye, gracias por venir un ratito a este humilde programa que intentamos día tras día pues trabajar, tener esa constancia tanto en radio como en televisión y para nosotros es un honorazo que gente de vuestro talento, de vuestras características. Gracias a vosotros por querernos invitar a vuestra casa. Vamos a abrazarnos ahora y usted dice no. ¡Amigos! Me emociono, me emociono. A ver, vos, no la acaba. Les pide, di que nos marchamos como si fuera yo. Nos vamos, nos vamos, nos marchamos. Mañana a radio hacemos este programa. Esto es el Sálvame de la televisión valenciana. Todo el rato estamos haciendo esto. Nos vamos, volveremos pronto. Doña Pilar, la Yaya, aquí viene el sábado a verme en la fila 5. O sea, que venga todo el mundo al teatro. ¡Bravo! Pausa y venimos. Gracias. No se lo pierdan en el teatro. ¡Fenómenos! ¡Hasta luego!